Jamás podrás algún día borrármele tu memoria Borrármele tu memoria Porque está escrita tu historia Con páginas de las mías Porque está escrita tu historia Con páginas de las mías Jamás podrás algún día Borrármele tu memoria Ven acá Ven acá mujer de Dios Que te quiero Que te quiero convencer Que el hombre no puede ser Tan cabal como el reloj Que el hombre Que el hombre no puede ser Tan cabal como el reloj Tan cabal como el reloj Un arrorró Un arrorró cuando niño De joven De joven una saltona Luego una folia triste Ahí tienes mi vida toda Luego una folia triste Ahí tienes mi vida toda Un arrorró cuando niño De joven una saltona Ya morenada, ya morenada Ya morenada Ya morenada Es mi amante morena Ya morenada Es mi amante morena Pero a tu